Ay, pero ¿por qué no aparece luego Luna y que deshaga todo esto y vuelva a ser hombre? Que no aparezca más Romina porque no la quiero ver más y ella me tiene mal, te juro. Grace, no te hagas esto, por favor. Si no es solo por ti. Te juro que también es por mí. Pero yo no me voy a dar por venciar. No, porque no sería yo. No puedo, de verdad que no puedo. ¿A quién vas a llamar? A la Bruja 2. ¿Pero cómo no está en Brasil? Ay, se me había olvidado. ¿Luna? ¿Luna? ¿Tan luego que volviste a Chile? No, no, no estoy en Chile. Todavía estoy en Brasil. En Brasil, sí, en Brasil. ¿Cómo vas a estar en Brasil si te estoy llamando a tu teléfono fijo? ¡Divo, Maxi! ¡De mí, abuso! Obvio que estoy en Chile, obvio que estoy en Chile. Que me bajé muy de pronto del avión. ¡Déjame que te llame la consentida! ¡Qué can... Ah, ¿volviste rápido? Sí. ¡Déjame que te llame la consentida! Pregúntale si me puede convertir en hombre. Ya, ¿y averiguaste algo del hechizo? Bueno, es que, como le decía, me vine antes, pero me traje estos libros que... Ay, solo los venden ahí, por supuesto. Y entonces sucede que estoy estudiando el cambio de género. Eso es. ¿Puedes o no puedes? No lo tengo claro, pero vamos a hacer una cosa. Apenas lo tenga claro, la llamo. Gracias. Menos mal que soy rapidita. Me la saqué de encima de una manera. Ay, te repiré totalmente. Es que no le entendí nada de lo que me dijo. Bueno, pero... ¿Está en condiciones de hacer el hechizo? ¿Sí o no? No sé. Dijo que trajo unos libros y que un seminario... Bueno, ¿sabéis dónde vive? Sí. Bueno, entonces vamos ahora mismo a aclarar este asunto. Vamos. Tienes que empezar a reconocer que me cambiaste el azar por el azúcar. ¿Y vos por qué no reconocís que me echaste el reloj ancho de la mochila, Gil? ¿Ah? Sí, sí, yo fui. ¿Qué tanto? ¿Te pica acaso? ¿Te pica? Ay, me pica. Claro que me pica, Gil. ¿No es que ahora la mecha y no me cree en nada? Ay, el que dice siempre la verdad. Nadie te cree. Yo tampoco te creo. Nunca te creo. ¿Y qué importa que vos me creas? ¿Qué te ha servido conmigo? ¿Ah? ¿El brillante? Soy brillante, vos. ¿Acaso alguna vez te viste venirlo de reloj? ¿Y vos? ¿Los como en la piscina? ¿Cómo quedaste? ¿Por qué? ¿Otos? ¿Soy los chichones? ¿A dónde están los chichones? ¡Pero suéltame! ¿Qué chichones? ¿Qué chichones? Claro, si me tiráis agua en la cara todo el rato. ¡Maletero nomás! Soy maletero. Soy terrible maletero, feo. ¿Qué pasó con los ratoncitos? ¿De quién fue el ideo? Los ratones. Delivery. Este pechito. Con estas manitos lo hice. Cuéntalo, mané. Leche querido. O sea, ¿cómo te estés ahí en esos lados? O sea, vos no pensás. ¿Qué tenés en la cabeza? ¿No está? ¿Qué chichones? ¿Con quién te metí? ¿Por tu culpa cerraron el delivery? ¿Y vos soy tonto o te haces? ¿Y vos por tu culpa que la Meche no me pesque? ¿Hola, Meche? Oye, las cuestiones que está hablando este giro. ¿Saben qué más? Yo estoy ya demasiado desolucionado a usted esto. O sea, yo no quiero vernos nunca más ni en pintura. Pero Meche... Pero nada. O sea, ya córtenla, Nico. Ya córtenla. Me tienen cansado, ¿no? ¿Viste? ¿Viste lo que hiciste? ¿Cuáles han tirado gente, hermano? ¿Y qué agradezca que no le conté antes a nadie? Porque el caballero es simplemente. Y conmigo era mucho peor. Me acusaba, me llamaba todas las noches, no me dejaba tranquilo. Paz como una lapa. Te agarra con tu sustenaza, te muquita muerte y no te suelta. Mis amigos, nosotros solo estamos aquí para ayudarte. Es que es muy terrible lo que me estás contando. O sea, la Sole era una psicópata. Es una pena, Feliciano, pero bueno, es la triste realidad nomás. Y verás cómo se pone cuando no se toman sus pastillas. ¿Por qué? ¿Toma pastillas también? Sí, sí, claro. Toma pastillas porque tú no internas. Claro, ella es un pololo a quien ella quiso mucho y la pateó y se volvió loca. La querió internar y desde ahí que tocó. Entonces yo no puedo terminar con ella. O sea, ¿qué me va a hacer a mí? No, claro, por supuesto. Imagínate que... No, no, sí, sí. Tienes que terminar con ella. Pero tienes que encontrar la forma. Tienes que inventar una excusa, algo coherente. ¿Por qué no me vas a echar la culpa a mí para pensar que yo te lavé el cerebro? No sé, no. Tienes que inventar algo muy coherente para sacarte a esa mujer de encima. Y liberarnos a todos los hombres de ella. Sí, claro, se me va a ocurrir, pero... Muy bien, amigo. Algo se te va a ocurrir. Hoy por ti. Mañana por mí. Suerte, campeón. Fuerza. Grande. Salud, compadre. Muy bien, amigo. Es increíble el cuento. Hasta yo me creí que la Sole había abusado de ti. Qué cuento, si la Sole sí abusó de mí cuando estaba curado, compadre. ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Vamos. Vámonos. Cállate. Pállate. 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 Ya, pues papito, por favor, contrata al buggy Mira, yo creo que él va a ser un excelente junior para la agencia Ya, 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 miren, bueno, voy a pensarlo Pero la verdad es que no me imagino mucho en este momento al buggy en la agencia No creo que sea necesario Papá, pero usted me promete, me promete Lo va a pensar, ¿ya? Ya, 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 por favor, sí, que regalo no Muy lindo Ay, 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 ay El Waldo se volvió a la calor sin despedirse de nadie porque le daba demasiado pena Mira, ¿qué me dice? Prima y te querías vendan mis argollas Y le compras algo de comer a mi potranquita Ah, no, el colmo, o sea, arrastrado hasta el último minuto No seas ridícula, Nati Oye, mamá Pero yo creo que el tío va a estar súper bien Que va a encontrar una persona mucho mejor que esa señora O sea, oye, fíjate que mi lombriz solitaria Hasta ahí ya me tiene abandonada ¿Cómo estaré de hambre hoy? Sola, sola también Veo cuatro puestos, Flora ¿Dónde está mi puesto? En la cocina ¿En la cocina? ¿Qué dijiste? No entiendo, ¿eh? Mire, yo la dejé quedarse en esta casa, pero en otras condiciones Así que su puesto de ahora en adelante va a estar en la cocina En la cocina Aquí resupongo, imagino Y espero que no estarás de acuerdo con esta medida absurda y discriminatoria Ya, por favor, mire, no me metan a mí en las peleas de ustedes Arréglenselas solas, por favor Bien Ok Ok En la cocina O sea, papá Supongo que usted va a hacer algo Porque usted no puede dejar que mi mamá coma sola en la cocina ¿Quieres que te ponga un puesto en la cocina, Nati? No tengo ningún problema Pucha ¿Qué lata por mi mamá? Reconócelo, bigote, reconócelo Te agilaste Por tu culpa, Dora Lameche, está en mala con nosotros Ya, bueno, ya, está bien, lo reconozco Sí, quizá fui demasiado jote Quizá Pero es porque vos me hiciste un montón de chanchado O sea, si no hubiese sido por ti Yo ahora estaría de nomás feliz con mi Mesecilla No sé, amándonos por ahí en algún lugar ¡Puye, no seas basú! Ella era mi mina, ¿cachai? Vos te metiste entre medio de nosotros dos O sea, tú lo has dicho Era, ya fue, ya pasó, ¿cachai? O sea, lo que el viento se llevó ya... Capó, fuera A ver, a ver, a ver, chasconéate un poco Ella me quiere a mí No a ti Bueno Eso, querido compañero, habrá que ver La cuestión es que Si seguimos comportándonos como dos idiotas Vamos a perder los dos como en la guerra ¿Me cachai? ¿Me cachai o no me cachai? ¿Tregua, entonces? Bien Eso quería escuchar Vamos a hacer una tregua, compadre Cada uno va a ocupar sus armas Para conquistar a la Mesecilla Pero sin embarrarse al otro ¿Estamos? Ok Pero conte, que tú empezaste todo esto Ay, que sí, jugoso No más desagustión luego, ¿ya? ¡Pero qué horror! ¿Qué cosa más come? ¡Pero con el shower! Me quería morir Lo único que quería era irme Y con esa bruja Como con esa cara Y con esa sonrisa Sonriéndole a todos Como si fuéramos su amiga ¡Qué carepán! Ay, que ni me acuerdes Es que necesito un pisco de sabor a la vena Para poder recuperarme Ya, yo me tomara un jugo Estoy descompuesta Solo Ahora sí que terminó tu oferco En el barman Pincha de mortera ¿Sabes, Alicia? Estoy pensando que tendría que mandar todo a la cresta Y quedarme en Chile Tratar de ser el padre para Lalo que nunca he sido He estado tan lejos todos estos años que... No sé No, Eduardo No es necesario Tú ya le demostraste a tu hijo Que eres un buen padre Además No es una cuestión de cantidad Sino de calidad O sea No sé No, no Ándate tranquilo Me gustaría que te fueras conmigo No No Yo me quedo aquí con mi hijo Es que a mí me pasa un poco lo mismo que a ti O sea, yo siento que Tengo que recuperar mi rol de madre Y siento que yo todavía no lo he hecho Todo lo que tenía que hacer No me preguntes por qué Pero Pero eso es lo que siento Te fijas En tu caso no te preocupes Si Lalo te necesita Yo te voy a avisar Alguien se metió a mi cartera Fuiste tú Fuiste tú Alicia Mira Mira cómo la trata Con la pesca 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 ¿Le dijiste algo, Pato? ¿Yo? No, no le dije nada Mira, le debe estar pasando lo que le pasa a todos los hombres con sol, eh Se ahogan Ay, cállate, Paco Mira Te está hablando Y yo que escuchar ¿Qué te pasa, Feli? ¿Por qué no me contestás la llamada? Y así como súper distante Como raro ¿Qué onda? Sole, yo necesito decirte algo Sí, yo de escucharte Sole, yo... Yo te encuentro súper simpática Linda Yo también Súper tierna Pero nosotros dos no podemos estar juntos ¿Qué hice mal? Te llamé mucho Ay, que siempre hago lo mismo Llamo mucho, mucho Pero no puedo controlar Controlar mi ansiedad, ¿me entendí? Oh, Pato ¿Pato te dijo algo? No, no, no No Pato no, no No me ha dicho nada El Pato no es el problema Ni tú tampoco eres el problema El problema soy yo ¿Tú? ¿Pero cómo vas a ser un problema tujo, mi amor? Sole, es que... Es que soy gay Y... Y el Pato es mi pareja ¡Sabía! Aquí está lo que me encargaste La prueba de que el hijo de Romina Es tuyo No de la luz ¿Qué? Lo que escuchaste, idiota Ahí está Míralo bien Romina no tiene un mes de embarazo Tiene diez días de gestación Y tú hace diez días estuviste con ella ¿Te queda claro ahora o quieres que te haga un dibujo? ¡Eso! 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 Hágale ciso ahora y quiero que me devuelva mi cuerpo ahora mismo ¿Qué pasa? Un momento, yo no puedo Estoy ocupada con la clienta, por favor ¿Qué le importa? Hágale ciso ahora ya No, no, es que no puedo No tengo los utensilios ¿Hasta cuándo? Estoy en una esta otra al día O sea que todo este tiempo nos estuvo mintiendo Bueno, el problema es que la situación económica ha estado mal, mal, ha estado mal Ay, loca, discúlpame Yo no puedo, no puedo deshacer el hechizo que hizo mi hermana, no puedo Es una estafadora No se juega así, con los sentimientos de la gente buena Eso es muy feo Bueno, denuncienme, pues, denuncienme total Una demanda más, una demanda menos Agradecí a la gente Yo trabajando para mantenerle viva la ilusión Ah, eso hiciste con nosotras, ¿ah? Meternos el dedo en la boca, ¿pa qué? ¿pa robarnos? A ver, un momento, un momento Me destrozaste el local y la casa me viene a atacar más encima O sea, dime si podéis revertir el hechizo que hizo tu hermana, sí o no Nada más, no nos mintáis más Bueno, bueno, si eso es lo que estoy tratando Pero no he podido, si no he podido Y mira, más encima, miren lo que pasó Yo, yo por tratar y ensayar Convertí a este pobre, a este pobre perro en gato Y ahora no le puedo devolver el cuerpo Pobre cachorro Pobre cachorro ¿En serio? Sí, pues, en serio, en serio Tú no sabes lo que es estar Para mí toda la vida A la sombra de una hermana A ella, la estrella La bruja brillante Luminosa, maravillosa Y yo la me vio creciendo Ay, no, qué lata O sea, no me interesan todas las familias Las, vamos Yo estaba dispuesto a pagarle Lo que fuera necesario, señora Pero esto que hizo Es demasiado cruel Oiga ¿Por qué no la transforma, mejor? ¿Por qué no digas, ya hay? Si es que ya le quito horta plata Y se hay desatinado Si no puedo, no te estás diciendo No puedo transformarla Vicky, te estrella ¿Por qué tenías que ser tan matía Y yo no, maldita? No, yo no puedo ser el padre de esta guagua Es imposible A ver, perdóname ¿Qué clase de reacción es esa, Gastón? Negándolo No lo va a solucionar Es que yo no puedo ser el padre de esta guagua Vicky, si no puede ser No, no, no Pero es que me va a arruinar toda mi carrera ¿No te das cuenta? Ahora por fin me están resultando las cosas Y un hijo No, no puede ser A ver, discúlpame Eso sí que es patético, Gastón O sea, ¿no lo vas a tener Por tu trabajo? Perdóname Pero eso sí Que es No, no lo podría tener Porque no tengo idea Cómo se tiene que comportar un padre No tengo idea Cómo lo ha... No tengo idea Cómo hacerlo Vicky, ¿entiendes? No sé cómo lo hace un padre Cómo lo hace una madre Y eso es lo que me da más miedo Fallarle a alguien Que deposita ciegamente Su confianza en mí Fallarle a un hijo Yo no podría A ver, Gastón Nadie está preparado para ser papá Al principio te va a costar Pero después Después lo vas a querer Gastón, en serio Vicky, ¿sabes qué? Yo... Yo parece que quiero estar solo En este minuto No Por favor, Vicky Por favor Pato Pato Dile que es verdad Dile que estamos juntos Bueno Juntos Juntos Ay Ay Ya Sí Ya Viste a Freddy y mi pareja Y estamos súper enamorados Ay De ti me lo esperaba, Colita Pero de ti Feliciano Que eres tan masculino Tan hombre Oye, por favor Déjense de payasada Ya Tú vas a ir todo el día Viendo mina de pelota en internet Y tú Fuera de tu adelantar calipso Te vestís siempre de negro Y como macho Sole, Sole Lo siento Lo siento por haberte metido Pero esta es nuestra verdad Y estamos muy felices De haberlo sonido ¿No es cierto? Sí Obvio Por Pato Que siempre he sido tan amanerado No encuentro yo ¿Cómo que amanerado? Amanerado Ay, bueno Sí Ay, Feli Ok Entendí ahora Te imagino lo difícil que es Ser pa' un gay Salir como del clúster Sí Súper duro Una pega heavy Entonces Yo con la Julia Los vamos a ayudar ¿Ok? Ah Sí Los vamos a ayudar En A que Ah Sí Salgan a la luz ¿Cachai? Espérase un poco Sí Que salgan a la luz Sole ¿Eres tonta o qué? O sea, te mintieron Te hirieron Te clavaron un cuchillo En la espalda Y tú Ahora tan campante ¿Lo estás apoyando? ¡Qué tonta! Sole ¡Ay! Tú eres la tonta Julia Por favor ¿Cómo se te ocurre Que son gay? No, están mintiendo Lo que tenemos que averiguar Es por qué están haciendo Todo esto Yo querido Oye, Iota ¿Por qué le dijiste eso? A mí nunca se me ha quemado el arroz Ay, Báctaro es muy feo para mí Pero tú dijiste Que te quería sacar de encima ¿O no? Es una forma de sacártela de encima Tómalo como solidaridad masculina Ya, pero lo creyó muy rápido ¿Por qué lo fijó tan rápido? Si yo soy bien machito Para mis cosas No te pongáis sensible Si no hay ningún ataque a tu virilidad Igual se lo creyó bastante rápido El cuento Sí Y Soledad no tiene ni un pelo de tonta Bueno, cara sí Pero pelo no ¿Y si se dio cuenta Que le estábamos mintiendo? No creo Habría dicho algo No, no necesariamente A lo mejor sabe que le estábamos mintiendo Y nos hizo creer que nos creía Para que nosotros siguiéramos manteniendo la mentira ¿Y qué sacaría con eso? Hacernos caer en nuestra propia trampa Después desenmascararnos Cuando menos lo consente Pillarnos sin fracas Claro, exacto Pato, no nos pueden pillar Ninguno de los dos quiere que nos pase lo mismo que a Gastón Cada vez que estoy ahogada Me siento sola Tengo problemas Me vengo para acá Este es como Como mi lugar preferido Es como que No sé Aquí yo miro Y es la realidad Y como que Mira, po Todo sigue ¿Te das cuenta? Antes Cuando tenía todo en contra Yo fui a la bancada Lo más bien Pero Cuando tenía tu propio cuerpo en contra O sea, es demasiado difícil O sea, acabo de perder la última Pero es que la última oportunidad que tenía De volver a ser hombre, Grace A esta altura Lo único que me queda es probar No, no, no No Tú vas a volver a ser hombre Tú no tienes que perder las esperanzas, Lalo No, no, de verdad que eso no Más yo te voy a ayudar Si aquí lo único importante es que tú No te tenés que enamorar de la persona equivocada ¿Lo hice por Romina? No, Grace O sea Romina va a ser la madre de mi hijo No tengo otra alternativa O sea Si me tengo que enamorar de alguien No, no, no quiero De verdad Dejémoslo así Mira Ay Si la vida es justa Todo lo que tú estás pensando No va a ocurrir Yo siento que Que todo va a volver a la normalidad Que hay que Hay que esperarnos Ya Ven Se me ocurrió algo ¿Qué? Vamos ¿A dónde? Mira Yo te voy a demostrar Que estoy contigo Y que voy a estar contigo siempre Pase lo que pase Digues por quién es ti Y yo estoy ahí Y vaya a ver que Todo va a volver a la normalidad ¿Tú de verdad ¿Crees que eso va a pasar? Lo sé No sé por qué Pero lo sé La verdad Gracias, Grace Ay mamá Me da tanta penita verlo así Les juro O sea Yo no sé cómo usted aguanta tanta humillación La merezco pues Merezco todo esto Y mucho más Por haber humillado Y utilizado tan feamente al señor Don Guasso Pero mamá Lo acepto Asumo Y necesito Que trapee en el piso conmigo Está bien No Mamá Espérese Es verdad Usted fue sincera ¿No cierto? Es verdad Sí Le rompió el corazón al Guasso Pero Usted dijo la verdad ¿Ah? Y eso se valora ¿No cierto, Flora? Yo mejor me voy de acá Mamá Que genial Resultó fantástico Me encanta este plan O sea Si usted quería Que la flor Se sintiera culpable Lo logró Esto no es ningún show No es un simulacro No es nada Lo que tú estás imaginando Natalia Escúchame bien Yo Me estoy comportando Como una muy mala persona Eso es todo Mamá Por favor Es verdad ¿De cuándo tan compasiva? No me diga Que se arrepiente De haber utilizado el Guasso ¿Ah? Mirá Siento una culpa Aquí Aquí Profunda Que me clava No me deja vivir A ver Mamá Se siente bien Tiene fiebre ¿Qué le pasa? Natalia Por favor No haga ripa La chacota esto Mirá Esto es serio De verdad He estado actuando mal Hace un tiempo Y ya que estoy actuando Peso Y esto me está pasando La cuenta Mamá ¿Es verdad? No me diga Que esto es por el papá Porque usted Sigue enamorada de él Necesito Olvidarlo Necesito Sacarlo De mi mente Sacarlo Borrarlo así De la faz de la tierra Si es necesario Ya Si tú no hubieras estado Al lado mío Durante toda la vida Yo Te juro que no sé Qué hubiera sido de mí Ojalá me hubiese dado cuenta De eso antes Cuando era No No digas Lo que hubieras hecho Lo que O sea Ese es el peor Lo que hubiera sido de mi mente Venga Vamos Basta que me enamores Ay, ya Mamá No es No es Un bolsito Ya bueno Ya Qué ternura Es precioso Pero no sabemos todavía Si va a ser hombrecito Ya Uno rosadito Y uno azulito Para las dudas Ya Qué heres linda Te pasaste Ya no te pongas Mamón No Esto me corresponde Porque soy la madrina Nada más Bueno Esa fue idea de Romina Para que veáis que no es tan mala Ya Ok Entonces vamos a buscar Los zapatitos Ah Y el chal Porque toda guagua Tiene que tener un chal Sobre todo Si va a ser invierno Tiene que estar arigadita Una cunita Vamos a necesitar también ¿Sabes qué? ¿Qué amor se le va a estar más? Estoy seguro Que va a ser hombrecito Va a ser un toro Como su padre Desde que Gastón Se puso en campaña A ti como que se te activó El reloj biológico Eso es lo raro Si los niños ¿Qué son? Son un estorbo Son un cacho ¿Para qué voy a querer Yo tener hijo? Pero la pregunta es otra La pregunta es si tú Quieres que yo sea El padre de tus hijos Te desconozco Parecís como una dueña Casa de los años 50 No es la viejita Yo conozco Imaginarte Criando niños Lavando pañales Llenando mamaderas No Qué pastelé Es que Esta sorpresa ¿Qué se debe? Es que yo Vengo a ver a Gonzalo Necesito como Hablar una cosa con él Pero tranquila ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que Me da miedo Lo que le tengo que decir Me aterra Me da pánico No sé si decirlo Si no decirlo Ya, 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 tranquila Anda y confía en lo que tienes ganas de hacer Hazlo y habla con él ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí No más miedo ¿No? No, no más miedo Tiene razón Gracias Sí Gracias Permiso Sí Vicky Hola ¿Veniste a buscar? Eh No Te vine a decir que Que ganaste Que tomé una decisión Te voy a hacer el hombre más feliz ¿Qué? Sí Tus ojos negrados Profundos y temblados Te vas a ver Te vas a ver Chao, aquí Chao ¿Todo bien? Todo bien Vamos, pues, muchachos Contento Muy bien Felicitaciones De buena chica Media bruja Pero buena onda Nunca me encierro Siente, lady Que no soy loco A ver, discúlpame Eso sí que es patético, Gastón O sea, ¿no lo vas a tener? ¿Por tu trabajo? No 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 es eso Tu hijo es un bueno para nada Todo el día cuidándolo, alimentándolo Y lo único que hace es hacerme pasar malos ratos No es ni un imbécil No lo volváis a tratar así Es mi hijo y te juro que te veo Suéltame No tengo idea de lo que es ser un padre, baby Es eso Es solo eso Entonces ahora lo único que falta Es comprarle una camiseta del cacique a mi hijo Porque va a ser un colocolino al igual que su padre ¿No sabés tú si venden camisetas del colocolo para recién nacido? No sé Igual no te apurís tanto Déjalo que nada Es que alguna de esas no se fue más inteligente Y te la busco No, me muero Lo mato, lo mato O sea No No, sería terrible Mira, mejor ni lo pienso Lalo Yo no te puedo hacer esto O sea, yo te tengo que decir la verdad ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Eso mismo Quisiera saber yo ¿Qué está pasando aquí? Hola, Julia Hola, Mato Oye, ¿qué es ese olor? No me digas que están cocinando sin esta casa la especería de las pizzas por teléfono Para que veas que la sala tiene su manito de monja Lo que pasa es que no tiene tiempo A donde te lavan los pantalones, los slips, las camisas, las corbatas Sabrán este ojo, Julia Te apuesto que están recalentando comida china No, nada que ver Estamos haciendo los preparativos por una cena Es tu honor ¿En mi honor? Sí Ah, mira Ya era hora que empezaron a observar y darse cuenta de mis cualidades No, Gansito No es por eso Lo que pasa es que como saliste del closet Nosotros como tus amigas te vamos a apoyar Seas cola o no Sí, así que avísale a Feliciano para que se venga ya Llámalo, llámalo luego ¿O no quieres porque te arrepentiste? ¿Arrepentirme yo? Jamás Voy a ir mejor a escapar a avisarle en persona Así aprovecho de él un rato Claro ¿A qué hora es la cena? Luego, así que apúrate, hurry up Voy corriendo a buscarlo Tate, aceptó Es cola Ay, por favor, Julia O sea, yo pololeé con los dos, ¿cachai? Como tan perdida Bueno, porque entonces el pato te hubiera dicho que no Porque no, no más No, porque ellos van a seguir con su mentira Porque saben que nosotras no le creemos No entiendo Julia, es como un capítulo de Friends, ¿ya? Es toda una cuestión de estrategia, ¿cachai? Ellos van a seguir con lo suyo Porque saben que nosotras no le creemos Sí, porque no entiendo Esta lógica que tienen ellos Porque hasta dónde van a llegar con esta mentira Que pretenden Y que eso es lo que vamos a averiguar Esta misma noche Usted tiene que seguir luchando por mi papá Que engañar a la flora, ¿te acuerdas? ¿Te parece poco tanta maldad? Ay, mamá, eso no es maldad ¿Cómo que no? No Usted está luchando por su hombre Por amor ¿Ah? Y acuérdese que usted tiene derecho a antigüedad Y usted tiene que defender su territorio, güey Me cansé, Natalia Me agoté ¿Cómo no puede entender eso, hija? Me cansé Necesito sanear mi espíritu Ah, no, por favor Ahora se va a convertir en la madre Teresa Calcuta ¿A quién quiere engañar, ah? Hace una hora atrás usted estaba seduciendo al guaso cochino Ese guaso cochino ¿De quién tú tan despectivamente te refieres? Fíjate tú Es la única persona en la vida Que se ha atrevido a juzgársela por mí Natalia Es terriblemente doloroso tener que reconocerlo Pero en esta casa a nadie le importa lo que yo haga o deje de hacer ¡Qué bonito, mamá! Eso no es cierto ¿Yo acaso estoy pintada? ¿Ah? ¿Soy un maniquí? Hija mía He hecho todo Lo que se espera de una mujer como yo Todo lo que la sociedad espera Que una mujer como yo haga ¿Y todo para qué? Dime tú, a ver, ¿para qué? Ay, ¿se está escuchando? Está hablando igual que mi papá Cuando quería enterarse de la inmortalidad del cangrejo Y qué sé yo Por favor, reaccione Ayer tenía toda la razón Ayer siempre tenía toda la razón Yo tengo que buscar algo Tengo que... Tengo que darle sentido a mi vida Algo tengo que hacer Pero... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, vuelva para acá! ¡Dalo! ¿Qué son esos gritos, Flora? Flora, tú me tienes que ayudar Mi mamá está peinando la muñeca Pero es mala onda Ay, Lalo Yo pensé que la cunita la íbamos a comprar entre los dos O sea, es lo que haría cualquier pareja normal, ¿no te parece? A ver, Romina Nosotros en primer lugar No somos lo que se puede llamar una pareja normal ¿Ok? Y eso no lo decidí yo Así que vamos parando con la neurosis ¿Ah? Además que Grace va a ser la madrina de mi hijo Ya, yo mejor me voy No, tú no te vas a ninguna parte Primero me vas a decir que estabas buscando mi cartera ¿Qué? ¿Qué? No te hagas la loca Las dos saben perfectamente de lo que estoy hablando Tú te metiste en mi cartera Y necesito que me devuelvas inmediatamente lo que me robaste ¿Qué estás hablando, loca? ¿Qué te he robado yo? Por favor, hasta cuando ¡Dile la verdad! ¿Qué verdad? ¿Qué verdad me estás hablando? ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! ¡Dile de qué eres! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá, mentito! ¿Qué está pasando aquí? Romina, Grace, por favor Lalo Tengo que hablar contigo Prometo que... Sí Sí, voy al tiro, papá Ustedes, chicas Atrás sin golpes, ¿ok? Eres muy descarada ¡Ay, Lalo! Yo quería que fuéramos juntos a comprar la cunita Como una pareja normal Y tú eres muy patética ¿Hasta cuándo? Ya, ¿cuándo te vas a dar por vencida de una vez por todas y dejes a Lalo en paz? Grace, soy la única que puede lograr que Lalo vuelva a ser hombre ¡Convéncete! ¿Y tanto te cuesta mantener la boca cerrada, acaso? Sí, me cuesta Cuida tu suerte, ¿ah? Mira que ganaste una batalla, pero no la guerra, fíjate ¡Ay, por favor! Para mí esta guerra la tengo ganada hace mucho rato Ya Tú no tienes nada que hacer acá ¿Por qué mejor no te armas tu vida con ese tontorrón de Diego y nos dejas? A mí y a Lalo tranquilos ¿Sabes por qué no? Porque yo lo quiero Mi relación con Diego da exactamente lo mismo Y cuando uno quiere a alguien, le desea lo mejor Y tú estás lejos de eso O sea, uno se preocupa de los sentimientos, pero tú, que vayas a sentir No me vayas Ya, bigote, estamos decididos, ¿cierto? Las reglas están absolutamente caras Claras, claras, clarines O sea, vamos a jugar limpio La frentecilla Y con todas las herramientas que tenemos Me parece muy bien Nos vemos en la cancha ¿Qué es eso? Nos vemos en la cancha Oye, y... Suerte No la necesito O sea, aquí gana el más mejor Y ya tenemos que irme a jugar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Félix, tiene razón. Ahora le vamos a demostrar a esas féminas inmundas quiénes son los machos más enamorados de Santiago. Eso. Vámonos. De verdad, yo no me quiero ni imaginar qué clase de padre tuvieron ustedes. También. Grace. Perdona por lo de hoy. Perdona el mal rato. Tarda. ¿Cuál to? Porque nació uno, son miles. Lo sé, perdón. Ya, si da lo mismo. ¿Tu papá se fue? Sí. Ya, yo también me tengo que ir. Eh, Grace. Yo quería agradecerte por lo de hoy. Me sentí muy bien a pesar de... Bueno, tú sabes. Ya está bien. Si para eso están los amigos. ¿Qué? ¿Qué? Necesito decirte algo. Yo sé que puede sonar un poco tonto, pero... Hoy día pensaba en que... No sé. Lo lindo que hubiera sido que... Tú fueras la madre de mi hijo.